Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los galanes de origen español que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Fue en su momento uno de los actores más cotizados del medio. Lamentablemente en su juventud fue diagnosticado con esquizofrenia, sin embargo gracias a medicamentos y terapia salió adelante. Esto por algún tiempo. Sin embargo la enfermedad se comienza a presentar activamente cuando este manifiesta que constantemente alguien le hablaba al oído. También afirmó que tenía muchas enfermedades encapsuladas en su cuerpo. Incluso se sabe que visitó a personas dedicadas al esoterismo, pues pensaba que estaba embrujado. Como es sabido, salió publicado en los periódicos que se habría quitado la vida porque según se afirmaba tenía cáncer de duodeno. Sin embargo, esto fue falso. Antes de comenzar los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Modesto Josas Rosel, mejor conocido como Jorge Mistral, nace en Valencia, España un 24 de noviembre de 1920. Perteneció a una familia de clase media. Siendo adolescente decide estudiar la carrera de derecho, esto por influencia de sus padres. Sin embargo, a la mitad de la misma decide abandonarla, pues se da cuenta que el teatro era su pasión. Se dice que amigos lo motivan para que incursionara en este arte. Pronto comienza a ganarse papeles de galán, lo que lo lleva a ser contratado por compañías de teatro famosas como la de José Ribeiro. Su paso al cine lo hace en el año de 1944 en la película La llamada del mar. Esta le valió para firmar un contrato jugoso con una famosa productora de la época. Su llegada a México lo hace a través de una gira teatral que realiza precisamente por el continente americano, esto en el año de 1949. En otra faceta de este gran actor, tuvo en sober dos películas como director, esto en los filmes El deseo 1966 y La piel desnuda 1967. Cabe mencionar que en ambas actuó. Don Jorge tenía mucho atractivo con el sexo opuesto, lo que le valió para sostener muchos romances en su vida. Pero de manera oficial, las parejas con las que se casó y vivió son Cristina Ruiz Cano, con quien tuvo tres hijos de nombre Jorge, Joaquín y Cristina. Tras divorciarse, se casó por segunda vez con la actriz argentina Graciela Dufau, con quien tuvo a su hija Dolores. Más adelante volvió a casarse en Argentina con Olga Marchetti, con quien tuvo una hija que murió a los pocos días. Cuando regresa a México, se enfrentó a los tribunales por abandono de hogar. Su esposa le reclamó una gran cantidad de dinero y pensión para la manutención de sus hijos. Jorge, en su afán de buscar justificación a su problema mental, comenzó a inventarse enfermedades. Incluso, las que llegaba a leer en algún artículo periodístico manifestaba tenerlas. Situación que nuevamente lo lleva a buscar ayuda psiquiátrica. Incluso su doctor de cabecera le recomendó que se internara un tiempo, ya que esta situación le iba a generar un estrés significativo que le podría causar la muerte. Sin embargo, este se ofendió. Poco tiempo después, comienza a sentir dolores estomacales acompañados de constantes desmayos. De hecho, se sometió a varios estudios, sin embargo, saldría negativo. Ya para 1972, filmando la telenovela Los hermanos Coraje y la obra de teatro Los enemigos mandan flores, sufrió un ataque de ansiedad acompañado de una crisis esquizoide. Después de nuevos análisis exhaustivos, los resultados no fueron claros. Sin embargo, el doctor no descartaba que tenía un cáncer duodenal, pero tendría que esperar para realizarle más estudios. Acto seguido, este gran actor entró en un estado de ansiedad, por lo que decía tener terribles dolores estomacales. Según informan los médicos, Jorge Mistral fue encontrado muerto por un disparo en la cabeza que intencionalmente se dio. Esto, un 21 de abril de 1972. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tan joven se encuentra tu cerebro? Prueba tus habilidades mentales. Espero disfrutes este interesante ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Si lees este mensaje, tu mente es superior a los demás. Tendrás 30 segundos. El mensaje correcto es… El mensaje correcto es… Siguiente prueba. Observa bien la imagen. ¿Quién le jugó una broma a la maestra? Tendrás 30 segundos para adivinar. Quien le jugó la broma a la maestra es el niño A, ya que tiene en el bolsillo de su chaqueta el pegamento con que adhirió la taza a la mano de la maestra. ¿Qué tanto sabes de refranes populares? Tendrás 10 segundos para completar el refrán. La respuesta correcta es se ha de beber con un amigo. Siguiente refrán. Tendrás 10 segundos para completarlo. La respuesta correcta es el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Completa la siguiente frase. Tendrás 10 segundos. La frase completa es, dime de lo que presumes y te diré, de lo que careces. Siguiente refrán. La respuesta correcta es, no hay luna, como la de enero, ni amor, como el primero. Siguiente refrán. La respuesta correcta es, el que se alegra del mal de su vecino, el suyo, le viene en camino. Encuentra al conejo oculto. Tendrás 30 segundos para esta prueba. Seguramente lo encontraste antes de tiempo. Última prueba. Encuentra los 5 errores en la imagen. Tendrás 15 segundos. Espero que hayas disfrutado este interesante ejercicio. Sin más, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!